Esto es lo que decía Dani, que se cambia la guitarra, pero no, bueno, creo que tiene un aspecto. ¡Gracias! 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 La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. ¡Gracias! ¡Gracias! La belleza de mi Señor, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. ¡Gracias! Gracias por ver el video